En el tema del agua, se va a ampliar la capacidad de la planta de tratamiento de agua al doble por lo pronto para suministrar toda esa agua que va a salir de ahí al distrito de Arriego vamos a construir un acueducto de 2.6 kilómetros hacia el canal margen derecho de las pilas como lo conocen ustedes, que pasa por allá por el Siviral para que se vaya a la zona de aspiración y el distrito de Arriego ya está de acuerdo en otorgarnos agua limpia de ellos, de sus pozos vamos a conectar y también con el trabajo que se va a hacer en los pozos ya de por sí el primer cuadro que espero yo en Dios no soy técnico pero yo estoy pidiendo que por favor el primer cuadro de la ciudad que tenga un servicio de agua es el lado oriente y así sucesivamente toda la ciudad y a la par vamos a ir, ya tenemos el recurso ya lo gestionamos en la ciudad de México y aquí en el mochillo también a la par vamos a ir arreglando la cuestión de los drenajes va a haber lugares donde el vacuum va a poder trabajar pero hay lugares donde le vamos a tener que pedir a los empleados de un mapas que se metan con palo porque ya está está sólido, los lodos, aparados y en muchos lados como en este cuadro de la ciudad de la plaza hacia donde era la escuela que estaba así aún no hay drenajes de embobelados que eran de ladrillo y ya nomás quedó un huequito así porque los ladrillos es verdad los drenajes que había de concreto siempre se erosionaron y ya hace cuenta que era el tubo así pero de arriba no entonces hay que abrir hay que sacar esos tubos y hay que arreglarlos ya tenemos el recurso preautorizado y le llamo preautorizado porque se necesita la firma protocolizada para poder empezar a que nos giren pero también necesitan